El Deportivo Pasto con un 4-2-3-1 que trata de ser siempre agresivo jugando de local y Alianza Petrolera con doble línea de 4 Garcés y Gil en el frente de ataque Es llamativo lo de Alianza Petrolera porque es un equipo que ya con dos entrenadores no ha podido encontrarle la vuelta y que tiene oportunidades como esta por ejemplo Es una oportunidad clara de frente al portero después de un robo de balón en el inicio del juego del rival Se va el jugador solo César Brian Gil, solito, al final creo que se termina un poco cansado Define sobre la humanidad de Diego Martínez que controla bien Ya Martínez se quedó con el puesto como titular en el equipo por encima del venezolano Es un muy buen portero Diego Martínez Contreras es el portero venezolano Que empezó muy bien cuando debutó pero está en el banco Esta fue otra oportunidad clara de Alianza Petrolera Remate de Bayron Garcés Ex Medellín Y el equipo llega, mire Aquí llegó, no hay posición adelantada Le va a quedar la pelota a Garcés que ahí se ubica Ya mira, sabe que está solo Gambeta hacia afuera y la pelota por arriba Con tres jugadores en el área, tres compañeros tenían el área En el primer tiempo le costaba muchísimo al Pasto Era más Alianza que tocaba Sin embargo sobre el minuto 36 Miguel Camargo, el panameño Habilita a Hurtado y Graciani Italo-Colombiano-Cartagenero Sí, sí, ha nacido en Cartagena de padre italiano Sacó bien la pelota Que además ahora es el portero titular en el equipo No había tenido opciones de atajar con el anterior entrenador Ahora con Boder Que entrena al equipo aunque no lo dirige desde la línea técnica Sí está como portero titular Y esta es la anotación Rivas, toque de primera de Rodríguez Y definición de Herrera Para el 1 por 0 al minuto 41 Hace parte de nuestra encuesta esta acción Por el último pase, por la asistencia Todavía pueden votar De Herrera, sí, pueden votar Esta es una de las opciones que tenemos Inicio de juego del Deportivo Pasto Hay mucha pasividad de Alianza Petrolera Para marcar a quien tenga el balón Y ese pase de primera de Herrera Es lo que desequilibra la jugada Para la buena definición después El panameño define muy bien Define con clase, con categoría Ya había tenido una en la primera parte El equipo Pastuso después Solo llegó en esta oportunidad Sobre el final Una pelota que sale desviada Ederson Moreno Y el segundo tiempo fue de muy poquitas apariciones Algunas aproximaciones Algunas aproximaciones como esta Que desvió David Cuperman El marcador izquierdo En una acción Que fue tal vez la única clara Rematando el partido En el segundo tiempo Y el segundo tiempo fue de muy poquitas